Vosotros visteis lo que hice los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Ahora, pues si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es la escuela sabática universitaria? Sean todos bienvenidos nuevamente a la escuela sabática universitaria. Es un placer de verdad contar con su presencia. Y yo soy Moisés Sadoña, y aquí tengo a mis compañeros y amigos, que me gustaría que ellos también se presentaran. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Oscar Castillo. Hola, mi nombre es Arleth Joachín, y es un gusto estar con ustedes. Y yo soy Beyeret, y también estoy muy alegre de estar otra vez con ustedes. Muy bien. Antes de comenzar este estudio, ¿qué les parece si tenemos una oración? Para ustedes que están en casa, también acompáñenos, por favor, hablando con nuestro Dios. Profe Oscar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre. Señor, al empezar con el estudio tan importante de esta lección, queremos pedir tu bendición para que abres nuestra mente y nuestro corazón y puedas sembrar estas enseñanzas en nosotros y las podamos compartir también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la Biblia parece que hay muchos pactos. Y ya hemos visto que es un pacto en episodios anteriores. Hemos hablado de diferentes pactos en la Biblia. Pero hoy nos vamos a enfatizar en uno. El pacto en el Sinaí. El Sinaí es uno de los montes más reconocidos en la Biblia. Y yo pues lo recuerdo porque de niño yo me llamo Moisés y todas las historias, siempre que me contaban la historia de Moisés, por ahí redondeaba. En el desierto, en el Sinaí, que Dios te habló. Y me encantó, me encantó la historia y hubo unos cuantos textos que hoy hemos repartido que también me llaman la atención y que la lección también lo apuntaba. Esos textos me gustaría que ustedes lo compartieran hoy con nosotros y demos un poco de explicación en cuanto a eso. Para ustedes que están en casa, les invitamos a ir por sus Biblias, abrirlas y leer junto con nosotros la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el primer texto de hoy? Muy bien. En Éxodo 19.4 nos dice, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pues de manera especial vemos que Dios se compara con una de las aves que es más cuidadosa con sus polluelos y que también los pone en los lugares más altos, entonces para protección de estos. Así que vemos cómo Dios hace una comparación al sacar al pueblo de Israel. Eso es lo que podemos resaltar en este versículo. El águila es reconocido por su hermosura, por su poder. Es más, es conocido como un ave real, como lo más grande que existe en cuanto a las aves. ¿Qué otro texto podemos encontrar? En Deuteronomio 32.10.10 y 11 dice, Lo halló en la tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, la guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revoloteó sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. En la lección hace una comparación de cómo es que el águila independiza a sus polluelos, igual que Dios sacó de la esclavitud a su pueblo. Y lo que a mí es más me gusta al hacer esas relaciones es como el águila cuando los va a impulsar que los polluelos empiecen a volar. No es que el águila empieza a moverle las alas a su polluelo o que se ponen cerquita de la tierra para que no se vaya a lastimar, sino que lo empuja y vámonos, ¿no? Pero el águila simplemente se pone por debajo del polluelo. No para que el polluelo haga menos trabajo, el trabajo lo tiene que hacer el polluelo, pero para que el polluelo sepa que no importa qué pase, su mamá, el águila va a estar ahí para él. Entonces, me gusta en el sentido de que Dios cuando nos manda, una vez que nos instruye, una vez que nos tiene con él y nos manda a compartir su nombre, a compartirlo con otras personas como debería haber hecho el pueblo, no es fácil. Él no te manda porque te va a llevar y va a ser fácil. No, va a estar difícil, pero tú sabes que siempre va a estar ahí contigo. Amén. El último texto lo encontramos en Salmos. ¿Qué nos dice? Así es, Salmos 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hay dos partes en este versículo. El primero, con otro ejemplo, como un padre que cuida a sus hijos, que está detrás de ellos, los ve en su crecimiento y todo eso y los acompaña. Y también que se acuerda de nuestra condición. Dios sabe que somos omnipotentes, que no podemos con todo, que somos débiles. Y también Él sabe nuestra condición en pecado en la que estamos. Así que Él está a nuestro lado socorriéndonos. Ahora bien, tomando todo esto y aplicándolo a la historia en la que se encontraba el pueblo de Israel. Ellos acababan de salir de Egipto, de más de 400 años de esclavitud. Y pues salieron, digamos que a gozar, pues ya no somos esclavos, estamos bien. Pero en realidad Dios conocía la condición en la que ellos estaban. Aunque para ellos todo, al salir de Egipto, todo iba a ser color de rosas. Dios sabía cómo estaban ellos. Y en ese momento, en su condición, Dios pues se muestra como un águila protector. Alguien que los rodea y los cuida. Y es una lección grande para nosotros también. Dios, como decía el profe Oscar, no nos abandona. Aún si Él tiene que descender y volar para nosotros, Él lo va a hacer. Pero también es importante ver el asunto de cuando que Dios sacó a su pueblo. Lo sacó para una tarea en específico. Ahorita tú dijiste, tú ibas de color de rosa. Pues si nada más nos hubieran sacado para empezar a cultivar sus tierras y sobrevivir en cualquier lugar. Esa es una cosa. Pero ir a una tierra extraña y ser testigos de Dios, pues se requería de un entrenamiento en el cual Dios también estaba dispuesto a hacerlo para ellos. Sí. Y ese entrenamiento, Dios empieza, por así decirlo, esa parte del pacto. Y lo encontramos en Éxodo, el capítulo 6, el verso 6 y 7. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de servidumbre y os redimiré con mi brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Aquí encontramos a Dios haciendo un rescate. Y cuando regresemos, continuaremos hablando de este rescate. Continúen con nosotros después de este corto receso. En Éxodo 6, 6, la expresión hebrea Goel revela que Cristo es el pariente redentor de Israel. Hay cuatro términos griegos del Nuevo Testamento que amplían de qué manera Cristo es nuestro pariente redentor. Estas cuatro palabras denotan redención, agorizo, hexagorizo, lutro y apolutrosis. Agorizo nos dice que Jesucristo vino a la tierra para localizarnos. Hexagorizo declara que Jesús vino no solo para inspeccionar nuestra condición. Lutro nos dice que Jesús estaba tan comprometido a liberarnos del dominio de Satanás. Apolutrosis nos dice que Jesús nos restauró completamente y nos hizo coherederos con él. Y ahora, si ciertamente escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás para mí un tesoro especial sobre las naciones. Porque toda la tierra es mía. Y serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora queremos seguir hablando de ese texto que habíamos leído hace unos cuantos momentos. En el cual Dios usa una palabra diferente. Él usa la palabra, pues la raíz viene de redimir, redención. Él dice, yo los voy a redimir. Los redimiré. Ahí encontramos las primicias del plan de salvación. No solo del plan de salvación, por así decirlo, terrenal. De ese momento. De ese periodo de tiempo. Sino un plan de salvación más grande, más extenso. Uno que llega hasta la eternidad. ¿Qué tan importante es este texto para entender el plan de salvación que Dios tenía desde, pues mucho antes que llegara el Mesías a la tierra? Este versículo, esta palabra trasciende porque es, habla de descender. Que el Mesías iba a descender a rescatarnos. Y si vemos tanto el pacto que Dios hizo con Noé, ¿no? De redimir y después con los israelitas también redimir. Ahora vuelvo a decir otra vez, voy a descender, pero ahora hablando ya de que un Mesías iba a venir. Y ahora de que va a venir pronto. Entonces es como aquel águila que a veces desciende por si el polluelo empieza a caerse. El águila desciende a por él, a salvarlo, a cuidarlo. Arne, tú me estabas mencionando algo sobre la condición, por así decirlo, de ese pollito. Sí, así es. Y creo que aquí cabe resaltar que Dios quería, como decíamos, que eso trascendiera un poco más. Más por el aspecto en el que se encontraban. Que ellos no vieran, por ejemplo, que por ser esclavos de eso se trataba la redención en ese momento. Entonces, que se trataba de la redención realmente del pecado. O sea, que ellos comprendieran. Entonces, si lo comparamos con la prueba del polluelo, vemos que es una prueba mucho más trascendental que solamente confiar en él mismo. Sino confiar en la mamá, confiar en él que él puede volar, ¿no? Entonces podemos ver aquí que era algo trascendental al igual que en el pueblo de Israel. Y también el pueblo de Israel, pues, estaban rodeados de otras, otras naciones. Y todas estas naciones tenían otros dioses. No, no seguían al Dios verdadero, a Jehová, el Todopoderoso. Es más, muchos eran, tenían una, una, sus deidades eran varias. No solo era un dios. Eran dioses creados por hombres. Pensamientos creados por hombres. Entonces, al estar rodeados por algo. Entonces, sí, pues puede entenderse la problemática de Israel de ser influenciados por los demás. ¿Qué tan importante era que el pueblo se mantuviese firme y fiel a Dios en esos momentos? Pues, aquí en, en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, pues, si deis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel eran, eran un pueblo que, que, que de alguna manera estaban llamados a no seguir con la corriente a la que se iban a estar expuestos, como acabas de decir. Algo muy importante que estaba diciendo nuestra compañera hace ratito, es que ellos podían confundir que la redención que ellos iban a experimentar tenía que ver con su esclavitud. Pero muy, 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 no voy a decir cómico, pero con, 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 con bastante similitud está el asunto también cuando el Mesías llegó, ellos estaban bajo el yugo romano también. Entonces, por lo tanto, ellos, ellos tenían que saber tan bien lo que era el pacto, tenían que saber tan bien para qué habían sido llamados, porque las circunstancias en las que los iban a estar rodeando iban a ser confusas. Y es lo que Satanás ha hecho desde el primer, Satanás ha hecho eso desde el principio, mantenernos confundidos cuál es la real misión que tiene el pueblo de Dios, el remanente que estábamos comentando también la semana pasada. Entonces, el asunto es que, ¿por qué tenían que ser una nación que, que prestaba Dios solamente a Dios? Porque iban a ser un, iban a estar en un mundo de confusión todo el tiempo. Sí, y es, es tan interesante porque muchas personas se enferman, por así decirlo, por lo que en inglés conocemos como second hand smoke, que es, si una persona está fumando y tú pasas y, y el tanto ingerir ese, ese olor al cigarro, el cigarrillo, te empiezas a enfermar y quizás muchas personas presentan algún cáncer pulmonar y dicen, yo no fumo, ¿y cómo? Pero también el ambiente en el que estaban, no estamos justificando su rebeldía o que ellos, pues se fueran, se inclinaran hacia otros dioses, porque el enemigo había hecho de tal forma que todas las otras naciones querían influenciarlos, cuando en realidad Dios quería que Israel fuese la luz en medio de toda esa oscuridad. Y para nosotros, pues también es, es necesario entender que no importando qué pase a nuestro alrededor, nosotros tenemos que ser luz. ¿Qué, qué palabra pudiéramos usar para describir la fe, a lo mejor, la fe que tuvo Abraham al salir de ahí, sin saber a dónde iba, luego Isaac, Jacob, ahí dice Egipto, los israelitas al salir de Egipto también, a Ceratela Prometida? De no saber lo que sigue, porque pasa hoy también, a mí me pasa todo el tiempo, tú ves y puedes estar identificándote con cualquier corriente que tenga el mundo ahorita en este momento, el humanismo, el, porque es bueno, o sea, es bueno ser sencillo en las ideas de los demás, pero ¿de qué manera lo haces? ¿Cuál es la final solución a todos los problemas? Cristo, estamos llamados a predicar a Cristo, pero es muchísimo más fácil entrar a una sociedad por medio de lo que acostumbran a hacer, pero aquí como en Israel, siempre estamos como que contracorriente, el remanente de Dios siempre está contracorriente, entonces la fe, alcanzar esa fe de no saber, y algunas veces que no tiene sentido, pero de como quiera hacerlo por obediencia, ¿cómo? Así es, pues, vamos a estudiar un poco de eso, después de la pregunta al experto, ahora queremos hacerle esta pregunta a nuestro experto, y dice así, Muchas de las instrucciones dadas a Israel después del éxodo, pueden parecer irrelevantes y anticuadas para la gente moderna, y está claro, que por lo menos algunas de ellas, no se aplican directamente hoy, ¿cómo crees que funcionaban las normas y los ritos dados después del éxodo para enseñar las lecciones que Dios quería que aprendieran? ¿Cómo saber cuáles podrían aplicarse a nosotros hoy? Muchas gracias amigos por la pregunta, quiero recordar en primer lugar que siempre, siempre, primero en la Biblia es la salvación y luego la obediencia, cuando Dios ordenó a su pueblo Israel muchas leyes, lo hizo con propósitos específicos, vamos a ver cuáles eran esos propósitos, Por ejemplo, las leyes civiles y sociales eran para enseñarles justicia, las leyes higiénicas y de salud les iban a enseñar limpieza y salud preventiva, las leyes de sacrificio y adoración les iban a mostrar el camino de la salvación en el Cordero de Dios, y las leyes morales y éticas iban a mostrarles la senda de la santidad, ¿se dan cuenta lo que Dios estaba haciendo? Pero primero vino la salvación y luego la obediencia, porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la salvación es por fe, Habacuc 2.4 lo dice eso con mucha claridad, Pero antes y ahora, ¿cuál era el objetivo supremo de Dios con todas estas ordenanzas? Algunos textos son paralelos y los voy a mencionar, Éxodo 19.5 y 6 dice que él con todo eso quiso formar un especial tesoro sobre todos los pueblos, crear un reino de sacerdotes y conseguir gente santa, Un texto paralelo también, Isaías 61, en el versículo 6 y en el versículo 9, nos hablan de que Dios está llamando a ministros, ministros de Dios, y me voy a leer el versículo 9 que dice, Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, esto nos hace recordar a 1 Pedro 2.9, Al tener una nación santa, un pueblo escogido, es para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Ese es el sentido del pacto y de las ceremonias. Le damos muchas gracias al experto por contestar esa pregunta, y también a ustedes por continuar con nosotros. Respondiendo a la pregunta que había hecho previamente, ¿Qué palabra usaría yo? Yo diría que es una fe inamovible, no importando qué está a mi alrededor, yo confío en mi Dios. Sí, y definitivamente es algo que no es que uno decide hacer de un día para otro, yo creo que se cultiva. Sí, ahí va justo a esa parte de que se cultiva, es como el águila que empieza a aprender de a poquito, ¿no? Creo que esa fe y esa certeza no es, digamos así, de grande, siempre va creciendo. A medida que ejercemos un poquito más, va creciendo y va creciendo a tal punto que no nos podríamos mover de ella, porque confiamos plenamente en Dios, por más de que todas las corrientes del mundo estén en contra de nosotros. Sí, sería bueno estar platicando un poco de, o más bien reflexionar a partir de ahora, cuáles serán las algunas actividades que pudiéramos hacer como para fortalecer esa, ¿no? Un poquito más, y crecer mi fe, y crecer mi fe, porque las cosas no se van a poner más fáciles, ¿no? Saben, hablando de la fe, el pueblo judío, los israelitas, después de que Dios establece el pacto y le da el contrato, ellos empezaron a ver que sus obras, o empezaron a ver la representación de su fe, fuese su obra. Y a tal punto que llegaron hasta pensar, pues, mis obras, por lo que yo hago, yo voy a ser salvo. ¿Hay algo erróneo en pensar en esto? Bueno, según el pacto, totalmente erróneo, ¿no? Este, porque, para empezar, la salvación viene por iniciativa de Dios, no es iniciativa de nosotros. Sí, el hada, por amor a nosotros, si nosotros tenemos que hacer algo, Israel le pidió que saliera, ellos tenían que salir, si no salían, no pasaba nada, digamos, o sea, no se generaba esa salvación. Lo mismo con lo que Jesús nos ofrece, tenemos que aceptar, pero no es porque hacemos cosas que nos va a salvar, porque entonces ahí caeríamos como israelí, como después los fariseos, un legalismo, ¿no? De que solamente por cumplir ciertas cosas es que soy salvo, y realmente no es así. Romanos, el capítulo 8, perdón, el capítulo 9, el verso 31 y 32 dice, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Y eso es claro para mí, evidente. Si yo pienso que voy a ser salvo por las cosas que yo hago, estoy pensando que por mérito propio voy a alcanzar esa redención que ha prometido Dios mediante su pacto. Pero en realidad no es así. La redención yo no la alcanzo por mis obras, sino por la fe. ¿Qué me dicen de eso? Pues yo quisiera comentar nada más que una de las cosas más importantes que podemos nosotros hacer en el asunto del pacto es el agradecimiento. Porque el agradecimiento te hace consciente de la necesidad que tuviste que ha sido suplida y de la necesidad que tienes para que se siga supliendo. Entonces el asunto de agradecer, de la conciencia de que la salvación mía ni siquiera fue no fue una iniciativa propia. Yo no hice porque Dios hace tanto el querer como el hacer. Entonces, pues me mantiene en una posición humilde para poder seguir aceptando la ordenanza de lo que estábamos diciendo hace rato de la fe inamovible que nosotros tenemos que estar cultivando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no somos nada y Dios nos da todo. Ok. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros, prácticas, para nuestro diario vivir de acuerdo a la lección? Bueno, con lo que yo me quedo, la lección que a mí me da este capítulo que estudiamos hoy es de que recordar que Dios hizo el pacto conmigo, Dios hizo el pacto con Israel y con todos. Es Dios el que inició este pacto. Así que no es por mis obras, es porque Dios me otorgó, tuvo a bien a mirarme y decir quiero hacer este pacto contigo, pero por simplemente un amor, no porque haya hecho cosas buenas. Ok. Así es. Otra cosa también es que, por ejemplo, cuando no creemos en algo, no hacemos las cosas. Entonces es aquí donde podemos ver la fe. Si nosotros no tenemos fe, no va a haber obras. Entonces eso es importante, tener fe para que esa fe se manifieste en obras. Eso es lo que deberíamos de entender de este capítulo en especial. Y bueno, yo el versículo que leí en Éxodo 19, 5 y 6, pero fue el 6 es con el que me quedo, que dice al final de esto, dice, el versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel y son las palabras que les voy a decir a mi hijo y espero que sean las palabras que mi hijo le diga a sus hijos hasta que Cristo venga, que nosotros somos una nación apartada, que no somos mejor que nadie, sino que en nuestra debilidad podemos exaltar a Dios y que tenemos una misión, que somos un pueblo de una misión y esa palabra misión porque somos parte de ese pacto y ese pacto como abarca a todos, es nuestra misión que todo el mundo se entere de este pacto para que entre en relación con Cristo. Somos un pueblo santo que Dios espera que seamos santos por medio de él y que se lo sigamos diciendo a nuestros hijos y a nuestros hijos hasta que podamos cumplir con esta misión. Yo me quedo con el hecho de que el justo por la fe vivirá. Santiago, el capítulo 2, el verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Nosotros somos salvos por la fe, sí, pero una fe que obra. Necesitamos entender que Dios nos dejó, nos hizo un pueblo especial, un pueblo santo para trabajar para que el resto del mundo también lo alcance. Muchas gracias les damos por estar con nosotros y nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.